Tu sabes como te deseo Oye mi amor, no me digas que no Y me destroza que pienses ahora lo que decidí Si te deseo Te puedes pedir Cualquier oferta es buena si quieres poder Y que fácil es abrir tanto la boca para opinar Y si te empiezas a echar atrás Tienes muchas huellas que borrar Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Sabes como te deseo Sabes como te he soñado Si tu supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tu supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tu supieras lo que te quiero Podría darte todo hasta mis ojos Pero tu supieras que no te fallo Pero tu ya tienes poco Tipo frío y aburrido Tipo frío y aburrido Tanto que es un reprimido Eso no te pega a ti ¿Dónde vas? Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me digas que no 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 Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero de cueva nadie es perfecto y tú lo habrás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Quieres a tu cárcel y me vas a dar Y me destroza que pienses ahora que quede sin ti No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música siempre que me gusta morir Critica todo lo que ven en mí, que ven tan chicos que no son ciertos Por quien hablo, por quien salgo, por quien ando Que te importa en mi vida, si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, aprende en mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 vale todo Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro, un perrocarril que me llevará Al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón ya está saltando Porque me llevan a las tierras donde fin podré derruinar Respirar, adentro, alegrías del corazón Ah, ah, ah Y no me digas pobre, voy viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego intenta salir con el brillo de la tarde Ande la hierba Ande la hierba Ande la hierba Ande la hierba Y luego intenta salir con el brillo de la tarde Y no me hago la idea de no volver a verte Y luego intenta salir con el brillo de la tarde Y luego intenta salir con el brillo de la tarde Y luego intenta salir con el brillo de la tarde Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, maneras a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? ¿Para qué voy a esperar? ¿Para qué voy a esperar? Calla y que el secreto nunca salga de nuestros cabellos ¿Por qué no volamos para sellamos este pato? Es algo, es como así, ¿y qué preguntas por qué doy tantas preguntas? Soy un proceso, estoy cristianero, no me conozco, algo que irá definir ¿Por qué no volamos para sellamos este pato? Comienza el juego ya, en el viejo salón, su señoría atenta, observa desde el viso Negras y blancas hay, como en el ajedrez, solo queda vida, el juego está esta vez No hay interés en el tiempo, pero hay determinación Libertas para mover las piezas, pero sin esperanza que haya un ganador Porque este juego es lo que siempre puedo Yo no sentaba en mi regazo Enloquecía solo a su contacto La he conservado en la memoria Tanto molestaba siempre a mi lado Nunca me juró su amor Nunca me juró su amor Lo creía eterno yo Y ella me sonreía Y ella me sonreía y miraba hacia el mar Me emborrachaba entre sus brazos Ella nunca bebía ni la vi llorando Y hubiera muerto Y hubiera muerto por su risa Hubiera sido su feliz esclavo ¡Qué dolor, sucio y traidor! ¡Me envenena el corazón! Sé que ella nunca enloqueció Jamás perdió el control ¡Qué dolor, sucio y traidor! ¡Qué dolor, sucio y traidor! ¡Qué dolor, sucio y traidor! Fuera de tu amor Fuera de tu amor Inalcanzable Yo te convirtieron Inversible Casi indocable Mis trompas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y en mi lado Y en mi lado Descarrándote Sé que te excita pensar Hasta donde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Solo así Yo te veré A través de mi Luciana Americana Es Un rumbo de ver El instante Pedro Casi indocable Con una lágrima de peso de tu piel Olví de la grieta que dejó tu amor Pero es el tinto taurino de tu ser Me obligó a soltarte tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No te haces feliz Ruca 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 Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol por desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrella fugaz Que enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me duele tanto estará Y no aguanto, me duele tanto estará Y no aguanto, me duele tanto estará En algún lado, me duele tanto estará Voy a buscar una señal Una canción Uh, debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me das Y no aguanto, me duele tanto estará Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco Ya que es el loco Tú ves a una niña disimular Ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú La que me dio el mordisco Ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú Con una lluvia en el avión Directo a Brasil Directo a Brasil con una lluvia en el avión Dispuesto a morir con una lluvia en el avión Directo a Brasil con una lluvia en el avión Me voy de chau Me voy de shopping Me voy de compras Me voy con ella Que es una estrella Llevo las gafas, también las patas Llevo el snorkel, ¡ay qué calor que hace acá! Con una rubia en el avión, directo ahora sí Con una rubia en el avión, mi cuerpo a morir Con una rubia en el avión, directo ahora sí Con una rubia en el avión Todos me miran, nadie se acerca A preguntarme, ¿qué hago con ella? Ella es tan suave, es tan serena Es como un ave, sobre la arena Con una rubia en el avión, directo ahora sí Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Con una rubia en el avión, directo ahora sí Con una rubia en el avión, directo ahora sí No rebajes estas relaciones, si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan En orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrellas de corazón Estrellas de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Soy un chico de la calle Camino Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre Siempre la misma canción Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando sos grande Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando sos grande Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el botón Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Gritando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy acabado Estoy acabado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el fin de amor Estoy ahogado en un bar No Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un carácter desierto Sigo aguardando el tiempo En mi cuerpo En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me esperó Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé Sé Que te encontraré en estas ruinas Ya no tendremos que hablar No tendremos que hablar No tendremos que hablar Te besaré en un templo Sigo es un buen momento No sé Será un buen momento ¡Ay! Flaca, no me claves, tus puñales, por la espalda, tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? ¿Quedarán? Entre no me olvides, me deje nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, en el cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco, y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso, que también has sido un perro compañero, un perro ideal, que aprendió a alejar y a volver al hogar. En el sol, en la noche y amanece en París, en el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sentir, la poruna se ha reído de ti. ¡Ajá! Sorprendido enviando, el lobo escapoteando, y esbordido, por el mago vencía. La luna llena sobre París, has transformado en hombre a de mí. Rueda por los bares, el bulevar, se ha alojado en un sucio estar, mientras se está cenando, junto a él se ha sentado, una joven, con la que irá a contemplar la luna. La luna llena sobre París, algunos francos cobra de mí. repeat, aunpa bless. No voy, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy a largarle. Amo, no voy, no voy a crear, no voy a salir de Myanmar. Ya se fue como un niño fijo En un porfía está blanco Y un jersey amarillo Por el parque retró pasar No se besan, lo pasan, no tal Voy a dejarme de ser marica Voy a llenar el cuello de polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Sufre en amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Le he quemado su jersey Se ha comprado mi hotel Voy a desnudar el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Debería ir a tu cama a mí Lo siento, hombre, de los amores Te retorcerás entre pica 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 Y esta noche Debería ir a tu cama Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Como esta gente, popula y en sueño Tuyo, tuyo Luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Para menos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo Luna de miel Luna de miel Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Pongo un coche en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste y me miraste y me dijiste Lobo, estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un coche en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer No, no, no No, no Contra una pared Deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas Siempre me hablabas de morir Y te seguí Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte Y ya no estabas más Me colgué del vagón Que ya empezaba a correr Entusiasmado Como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntar de la edad Cómo te llamabas En qué estación pensabas Y no supe qué decir Me engañaba a ladrar Alucinado Sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas y me quieres ver Me juras que has cambiado y cansas de volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Y ahora te puedes marchar Ella existió, solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un dios, ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Estoy loco Ya no puedo entender La gente está tan dura Que ya no se puede creer Voy buscando Algo no le importa que Que tenga en el lado Algo que al menos tenga bien Cruzando la esquina Te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina Que nos gustaba saborear Y ella está vacía Me escapo solo a caminar Soñándome la vida Te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola Me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No quiero esperar a que pase el tiempo para conseguir Todo lo que quiero, deja de pisar todos mis deseos Quiero amanecer y ser un aguacero Si la vida es un momento y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad de la vida que esperas Mala vida, mala vida que me das Mala vida, mala vida y para qué Mala vida, mala vida que me das Mala vida, mala vida que me doy el corazón Te doy el alma, te pido más calor Y me das la espalda, quiero verte bien Darme una alegría por verte feliz Todo lo daría si la vida es un momento y el amor siempre se va Si jamás me dices la verdad de la vida que esperas Mala vida, mala vida que me das Mala vida, mala vida y para qué Mala vida, mala vida que me das 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 Por tu amor Por tu amor Por tu amor Gracias por ver el video.